Les saluda Enrique Hoffman para recomendarles la fuerza y el poder de... Su nombre no necesita presentación Alisolo Retro Display Se fue en el viejo al creer que se fue Y tú que viajas y a mis días la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si lleva en su pelo el dolor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sello Prométeme que si la ves Lo pondrás en su piel Lo que puse yo de Dios Delirio Yo la abracé sin miedo y me abrazo Y aún merezco ese vuelo Calmentando su brillo Ay, su brillo Tiene la edad del primer corazón Desde el día de la día de las bodas de amor De una flor desnuda De una historia nunca Yo que una noche la dejé escapar Y me reí Y me reí Y me reí Y sin miedo Y sin miedo me abrazo Y aún merezco ese vuelo Que me quemó Su brillo Su brillo Su brillo Su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viaja Y tú que viaja si algún día la ves Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Dile que estoy dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Al pizoro Retro Display Y yo que hasta ayer Solo fui un longastán Y aún soy guardián De sus sueños De amor La quiero a morir Puede destrozar Todo aquello que ve Porque ella de un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas Te paga el reloj Y me ayuda a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta un ator Desde el cielo Desde el cielo hasta aquí Y me cose en las alas Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor Y del amor Y del amor Él 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 Me dibujo un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo sus ojos Y me enfrento al mar Dos espejos de agua Se han cerrado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo cantar Solo puedo enredarme Solo puedo sentarme El solo suyo El solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Él 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 Di Solo Retro, Dinos Play, Dinos Play Ya conocí en la tabella a mí, me di una compra de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente contigo Subimos a un riego cuarto los dos, a hacer algo lo que hicimos Me acompañó hasta mi paz, me di como recuerdo, cariño Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, 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 serás mi estrella si tú me esperas Su nombre no necesita presentación No ha vuelto por la taberna por ti, preguntan los marineros Se sienta frente a la puerta y aquí suspira por mis recuerdos Si alguno le da la copa y se va, porque le enseña mi herido No es una promesa rota, es ya la historia de un compromiso Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, 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 serás mi estrella si tú me esperas Volveré, 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 volveré Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video